Buenas tardes. Salimos más bien golpeados de esas filas. Dormimos en los parques porque no tenemos para pagar un arriendo. No tenemos nada. El niño es volviendo a hacer hambre. La familia no puede acusarnos porque estamos en el hambre. Nosotros queremos salir. Nosotros no queremos estar en México. Nosotros vamos para el norte, para Estados Unidos. Nos queremos luchar porque la familia está en el que nos vamos a hacer. Bueno, la familia, el pueblo y el pueblo. Que no hay matanza. No hay matanza. No hay matanza. No hay matanza que lleguen, con los apuntamientos. Que con los espaldes... Nadie... ...pide los que caen ahí, con el que pasa. Número en Panamá, todos los sacan. Y nos llevan a Costa Rica. Dos odiados con militares, para que nadie existe ahí. Y ahí de Costa Rica tenemos. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Calle Catá, y aquí, donde no tienes pesado. No lo queremos pasar, no le queremos paso. No lo queremos pasar. Estudiantes protestando también, muchas cosas, migrantes protestando por querer salir de Tapachula, pero no hay salida aquí en este lugar, sinceramente. Quiero que compartas este video para que se haga viral. Compártan este video para que se haga viral. Compártan este video para que se haga viral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oh, my God. Compañeros. Te estoy diciendo que me la pase. Hay muchos medios de comunicación, por favor, vean el pinche directo que estoy haciendo, por favor. Que el migrante no debe vender protestando aquí en el país, que vaya a protestar a su país. Hay que decirle a la comunidad que el migrante tiene el derecho de viajar y lo único que pide es que se les permita caminar, que se les permita transitar en el país. Y el gobierno no les permite transitar, entonces, por favor, tienen que protestar. ¿Este ya sí está enterito? Vamos. Me voy a aconsejar. Espera, este, este, este. No pendejado. Este ya, este ya, este ya, porque ya la gente se arrancaron. Arrancaron ahí. No, 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 no. Altaquí, hombre. Te voy a aconsejar la pinche boca, abuelo. Ok, dame chance ahí entonces y vamos así. Sí. Otra, qué, no, no, no. Hay más carajadas. Claro. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ... Ahora están hablando de los derechos humanos y después se deben tratar de... Qué pobreza son, ese tipo de gente. No, no, no. Oh, caballero. Uy, esa pierna, pesa. Uy, buena edad. Uff. Yo, yo, yo. Que este también se va a coser, ¿no? Mano, la cruce, la cruce es grande. Vente, vente, para que me. Mano, la cruce. Vean, todo. Se encierran como las gallinas. Ahí están, esperando para atacar. No, 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 no. Mira, vieja mamá, es huevo. Dedica a la puta, a la parida. La gente que respeta, respeta una de esas huevos. Cuando no me respeto a mí, yo lo voy a respetar a esa manita. Tal cual. Sí, aquí vamos. Sí, aquí vamos. Sí, aquí vamos. Les conviene. Bueno, este tipo de gente son así. Ok. Las mismas gallinas que están escondidas. Las gallinas que no quieren salir del corral, por eso están escondidas adentro, como siempre. Este tipo de gente que actúa como... ¿Hola? Actúa como pendejos. Se esconden como corrales. Sinceramente. No sé si valga la pena. Ya, ya se quedaron muchos más. Este que le he hecho un minuto. El otro con la azul. Me dice... El Facebook de Guillermo Pérez lo hubiera hecho viral. Aquí no puede ser. El Facebook es nuevo, por eso tengo pocos amigos, pero bueno. Espero que lo compartan. Compartan este video. Para que vean lo que está pasando en Tapachula. Los migrantes protestando. Haitianos, cubanos, venezolanos. De todos. Colombianos. Yo no estoy protestando, pero igual estoy por la marcha también. Pero... Bueno. Vamos a ver qué pasa. Sí. Libertad, dicen. Libertad, es que hay en la libertad. La libertad, es que hay en la libertad. ¡Nos trabajadores, vive en la ciudad de México! ¡Corteños, marcas! ¡Corteños, asesinos! ¡Y como de esperanza, América Latina! ¡Más allá, Más allá! ¡Pas allá de杖! ¡Más allá de construcción! ¡Corteños, amén! ¡Corteños, amén!! ¡Corteños, amén! ¡Colución, corrupción, corrupción, corrupción de convención! ¡Vas allá, vas allá! ¡Vas allá de convención! ¡Todos gigantes! ¡No somos criminales! ¡Somos trabajadores internacionales! ¡Vas allá de nuevo! ¡Está en la frontera! ¡Porque ahí se mata! ¡Aranza es pobreza! ¡No somos criminales! ¡No somos criminales! ¡Somos trabajadores internacionales! ¡Libertad, libertad! ¡Aligrante libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Aligrante libertad! ¡Obrador de lucha! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Corrupción, corrupción! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Batallada, batallada! ¡Batallada, corrupción! ¡Obrador, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Obrador, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Batallada, batallada! ¡Batallada, corrupción! ¡Batallada, batallada! ¡Batallada, corrupción! ¡Obrador, escucha! ¡Obrador, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Batallada, batallada! ¡Batallada, corrupción! ¡Batallada, batallada! ¡Batallada, corrupción! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta a la vida! ¡La lucha del migrante! ¡Alerta a la venta! ¡La lucha del migrante por América Latina! ¡Libertad, libertad! ¡Albígate, libertad! ¡Basta allá, basta allá! ¡Basta allá de corrupción! ¡Basta allá, basta allá! ¡Basta allá de contención! ¡Basta allá, basta allá! ¡Basta allá de corrupción! ¡Los migrantes! ¡No somos criminales! ¡Somos trabajadores! ¡Internacionales! ¡Internacionales! ¡Marica, presidente! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Obrador, ¿dónde está? ¡Obrador, ¿dónde está? ¡Obrador es una hueva! ¿Dónde está la solución? ¡Dónde está, dónde está! ¿Dónde está Obrador? ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está la solución? ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está su corrupción? ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está la solución de inmigración? No somos criminales, somos trabajadores internacionales. ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos asesinan? ¿Por qué nos asesinan? ¡Somos la esperanza! ¡La América Latina! ¡Libertad, libertad! ¡Almirante, libertad! ¡Colución, corrupción! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad!